¿Qué tal? Buenas tardes, Omar. Buenas tardes a todos. Bien, bien. El ánimo es tan elevado como todo. Cada fecha que pasa, cada día que pasa, se pone todo más difícil. Eso es lo lindo que hay. Todos se están preparando bien. Y bueno, nosotros estamos preparados y seguimos estos días que quedan para llegar de la mejor manera, para tratar de mantener el porcentaje ideal de puntos. Que eso nos da margen, valga la redundancia, tener un pequeño margen de error. Pero bueno, la idea es no tenerlo. Pero está todo difícil, está todo complicado. Nos costó con San Isidro, un rival durísimo. Y bueno, lo que se viene también, ahora pensar en Nafís, que es también otro rival muy duro. Estos partidos complicados entiendo que lo hace más emocionante el campeonato. Sí, obvio. Sí, sí, sí. Todos se preparan. Y ahora hay equipos que están sumando refuerzos también. Pero bueno, lo importante es nosotros, lo bueno que tenemos, y trataremos de continuar de estar en el porcentaje ideal de puntos. ¿El equipo completo o hay algún lesionado? No, no, no. Vuelve Sangüesa, que había estado afuera por expulsión, en Mancilla. Y bueno, y Mateo Flores lo vamos a hacer descansar, porque está con un dolor de la ciática. Y lo vamos a hacer descansar en estos días, que no está ahora y en esta fecha. Minuto cero en acción.